Sentido Callejero, Camil Producio, 100% Sentimiento Esto sale del corazón, para Chori que mames Mami chula, ella sabe quien es Me escucha el disco y me dice que es lo que tu piensas Mami chula, tu estas loca, vuelves a mi la boca Y deseando que no haya mas hombre pa tenerte sola Llévate pa'l campo, subiste en una loma Y debajo de una mate, toco hacer amor sin troma En el concierto de aventuras, en quien conozca Romero Y por canciones y poemas, le dedique lo que siento Reina de prebella, yo la llevo en mi cabeza En los días escropada, en la noche cenicienta Es que estoy enamorado, de esa morena Amo la primera vista, es lo que me queda Oh Dios mío, de Lucide, por crearla tan perfecta Ella es un high definition, de los pies a la cabeza Le doy gracias al señor, por la mujer que él me ha dado Que no tengo nada pa' eso, ni yo pienso en un muchacho Con ella, yo quiero estar a su lado De ella, yo me he enamorado Tu eres lo que quiero mami, eres especial Cuando estoy contigo, no pienso en nadie mas Tu eres lo que quiero mami, eres especial Y es que ya le llegue, que contigo quiero estar Te daré una vida, super especial Yo te daré un sueño, de otra realidad En un jardín de rosas, nos vamos a casar Porque tu eres especial, porque tu eres la que está Mis universos, tu eres mi reina Tienes la boca, como una paleta Es bonita de, nadie te lleva Cuando estoy contigo, dos se desconecta Ella yo estoy claro, contigo negra Tu eres mi chori, mi chica freca Ya le llegue, como dice el poeta Yo soy tu molleto, y tu eres mi molleta Mami chula, yo te quiero, en bésame la boca Vamos, dale pilla, a tu esa palomona Yo estoy claro mami, quiero estar contigo Tengo ganas de darte un besito Tu eres lo que quiero mami, eres especial Cuando estoy contigo, no pienso en nadie mas Tu eres lo que quiero mami, eres especial Y es que ya le llegue, que contigo quiero estar Mami te quiero, mami te amo Yo te deseo, quiero estar a tu lado No tengo caro, no soy millonario Dime mami, que mami queda Si es por ti mi amor, me convierto en poeta Tu eres hoy, y yo soy la tierra Y es que tu me envuelvo con tu voz de princesa Tu eres lo que quiero mami, eres especial Cuando estoy contigo, no pienso en nadie mas Tu eres lo que quiero mami, eres especial Y es que ya le llegue, que contigo quiero estar Tu sabes, que te daré un sueño Sentido callejero, super especial D-Blaze, tu sabes El dólar, en un jardín de rosas Y el R-D, tu sabes En compañía de Camil Produccion Eh, directamente Y especialmente Para todas las mujeres Que creen en el amor Tu sabes Eh Que creen en el amor